Porque he demostrado mi responsabilidad institucional desde el día que asumí la derrota, otra verdad que muchos inclusive me criticaron, como pensé que salió a reconocerla. La asumiste rápido, para algunos. Para algunos sí, pero bueno, a ver, yo vi una tensión creciente en la calle y entonces no iba a generar zozobra en el país. Pensé en esa responsabilidad institucional que tenía, como cuando fui a la primera, a la asunción de él, como fui a la asunción de María Eugenia Vidal, el traspaso como corresponde institucional del mando. Y luego también a la primera audiencia cuando él convocó a opositores. Ahora eso no quita, y soy el más coherente y tengo la autoridad para decirlo, que desde aquella vez que advertí en el debate los peligros y las consecuencias para el país, mantuve coherentemente una posición. Porque muchos, inclusive, recordémoslo, de la primera vuelta al balotage, salieron a apoyar el cambio. Y muchos después sostuvieron que veníamos en el camino correcto. Hasta que ahora es tan evidente que cualquier indicador que voto más, estamos viendo las consecuencias que yo había advertido. Ahora, eso no significa poner esto en términos personales. A mí me lo enseñó Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Discutí ideas. Y yo separo el vínculo personal con el vínculo con las ideas. Discutí ideas. Estás acá porque te lanzás como candidato nuevamente. O sea, querés ser presidente de Argentina. Así es. No quiero ser candidato, quiero ser presidente. Porque estoy convencido de poder llevar adelante un buen trabajo por el país. Mis ideas, mis planes, los tengo. Tengo ideas muy claras de cómo se sale de esto. Porque si no estamos llenos de diagnosticadores. Vamos a hablar de eso porque vamos a hacer algunas notas más de acá a la elección, pero no perdamos tiempo. Yo lo tuve sentado y donde estás vos, a Massa, lo tuve Urtubey, he tenido ya algunos candidatos. Y les hago una nota como candidato, porque si vamos a andar dando vuelta, está bueno. ¿Qué debería hacerse para que no? A él, se le preguntó Urtubey. Urtubey me dijo tal y tal cosa. Ah, Pichetto. También. Reforma laboral. ¿Qué harías con los extranjeros? ¿Qué harías con la intención de los extranjeros? Bueno, vamos a palo y palo. Dale. Primero, vos con el fondo, ¿qué hacés? Con la guita que hay que pagarle el año, el vencimiento 2020, ¿qué hacés? Te toca ser presidente. Dale, te tengo acá como presidente, ya estamos hablando en marzo de esta charla. Mirá, la mayoría, ¿qué dijo? Ah, hay que renegociar con el fondo. No, lo primero que hay que replantear, del sentido común, si no crecemos, si no cambiamos esas viejas recetas del pasado, de ajuste tras ajuste, que nos están llevando a esta agonía de las primas, al calvario de los jubilados, no me puede salir. Pero empezá por la respuesta, ¿qué le dirías al fondo? Cambiemos el programa. Acá te quedan, un programa de crecimiento. Anda al punto, vos le dirías al fondo, soy presidente. Con este programa no vamos a ningún lado, si ustedes lo que viene, reforma laboral, lo que viene, querer imponer una reforma y más recortes para los jubilados, más ajuste tras ajuste, nos está llevando a una situación devastadora. entonces le decís, si ustedes, como vos... Y después vamos a ver los términos del acuerdo. Ok, vos no le decís, no te voy a pagar, pero déjame crecer. Le decís eso. Para dejarme crecer, tienen que salir de esta lógica en la cual es obvio que yo ya la había recibido. Ok, reforma laboral. El texto...